Me parece que para tan poquitita música hubo todo un intro demasiado lento y después recién arrancó con fuerza el cuadro, por ahí me equivoco totalmente. Una linda coreografía porque fresca como son ellos, muy frescas, pero para ser pareja en baile, en ballroom, tienen que estar en la misma a ver sintonía. Para mí estuvo flojito hasta que pudiste hacer el ruco con ella, a partir de ahí te ablandaste porque se ve que te preocupaba porque las dimensiones, el largo de las piernas de Paula, el largo de su talla, el largo de sus brazos no es el mismo que de tu otra bailarina, vas a tener que lidiar con eso. Lo que nos peleamos, lo que nos peleamos hace año. Sí, ahí todavía no. Qué varo Moria siempre tiene la... Decía venías nervioso hasta el truco, era verdad. Ahora que lo dejo. No me podían aguantar. Nervioso, pues hiciste el truco y empezaste a ver, es verdad. Pero sí, nos peleamos mucho. En la esfera, el segundo ritmo me acuerdo que fue la esfera, ¿se acuerdan? La esfera de hierro esa que nos probaron. Segundo o tercero ahí. ¿Y por qué peleaban? Claro. Acá nos matamos. Y porque todos los que son esos ritmos que... Porque ella estaba por ahí colgada arriba, que lo único que hacía era esto, ella en el medio de la esfera. Yo iba, se colgaba todo y ella así, así. Le tenía miedo y se enojaba porque le movía la cosicera. Ella sí la vi la pelota. No, porque él de repente se calentaba porque no le salía algo, se bajaba y la esfera quedaba pa-ma-ma-ma. Así yo, agarrado un caño y me quedé con un gato un árbol. Así va a ser toda tu vida, Pedro. Sí. Acostumbrate. Pero no sirvió. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno. No, eso fue la droga de día. No quiero ir a una pausa ya. Háganlo de la cola, Pedro. No, yo estoy escuchando porque estoy atento. Ahí está la esfera, mirá. Ahí está la esfera, mirá. Mirá, por favor. No estaba haciendo así, chicos. Estamos en condiciones de afirmar que fue el peor ritmo que se hizo en la historia de Showman. Sí, no, mirá qué lindo se veía. De hecho, sí eran todos los mismos. Veía que no había forma de variar. De hecho, no se hizo más. Abre con ese ritmo ahora. No, si no se hizo más es porque... Bueno, sí, me puedo decir que me gusta. La estructura, no, lo que pasa es que bailaron muchos. No, y aparte era un plomazo porque todos eran iguales. No, no, plomazo no. Sí, después viene uno atrás. ¿Qué no puedo decir? Después, al después... ¿Qué sos? Nacha con la samba. ¿Qué es? Tira abajo lo rico. Es que bailaron mucho porque era el segundo o tercero ritmo. Claro. Si hubiese sido... Claro, hay que hacerlo con siete. Claro, hay que hacerlo. Vos te movías de un lado para el otro. Me mata la calcita de Pedro. Te saltaba. Me mata a verte así, Pedro. Ella podía tomar un café ahí. Estaba metido adentro de la jaula. No salían más de la I. Pero ellos eran todas figuras. Mirá qué línea, por favor. Sí. Imagínate la I. ¿No le salía algo? Se tiraba y yo quedaba boca abajo dando vueltas. Se desmayó ahí, mirá. Ahí se desmayó ahí, pero el conocimiento.